Miren ustedes, ahí te va papá, ahí te va chicles, chicles, ahí te va de una vez papá Escúchala, baila, la gozala mis chicles, para mi choco Hoy nomás mis chicles, mira nomás mis chicles, Pazervoy, Angelito, la familia Vélez Eh, 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 venga ese metro metro, ya llegamos Ya está bailando mi chavo banda, que bonita canción Datos Puebla, ya llegamos, ya nos acompaña Paredi, 46 Datos Puebla, siempre pirata Datos Puebla La princesa Leslie, eh, 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 mira nomás, que bonita canción mis chicles Para saludar en exclusiva, para el chino, todos los cuellos negros Vénganse el sabón, ya nos acompaña el famoso Pinky Simanca Que bailó con la charlandrina de su vaquero, el quequín el negro, el bacalao Todas las familias del grupo de Intratación de Cristo Para Mis Cervantes TV, Alejandra Sonidera TV, para La Patrocita TV, para Javi TV Las cámaras de Gallo TV, que baile el medio metro Eh, 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 mira nomás Vamos a bailar la Bailando Sonideros TV, para Martín Martín Sillo Toda la gente de Amo Show, a Karateka, rodeando al Karateka Para Super Cumbia 84, San Miguel Espejo, ya sea con nosotros Ya llegamos Saludos para la Doctor Estrella Farmacias, de Mercantes del Sonido Pirata Pa' allá, pa' acá ¿Cómo le gusta esa canción a mis chicles? ¿Dónde andas papacito? ¡Chicles! Eh, 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 eh Y toda la bandera, cumbia vera, sonidera, piratera Que la baila, que la goza y en la pisa la destroza Ya llegamos Toda la banda que viaja lejos La hermosa Marillolis Para su amor, el Javi Para los hermanos Lozano, Volkswagen Armandini, Danielina, Actuasí, Javi TV Ándale, Nicol Eh, 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 eh Mira nomás Angelito ¿Dónde andas, Angelito? Por los barrios Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Luces blancas, luces de colores Ya llegan a todos tus seguidores El Tavo, el Diego Cien por ciento pirata Que baile el bocho Que baile el medio metro Ándale, medio metro Eh, eh, solito medio metro, eh Eh, eh, a medio metro Y toda la bandera, cumbia vera Ya llegó el Tavo El Diego, el Tavo, el Benja El Piquel con el Chuchín Para el viejazo Cien por ciento pirata Taca, 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 taca Hoy nomás ¿Qué canción, chicles? Hoy nomás, mis chicles El famoso Rupo Chore México Antorinero, se ve Chavo Banda Ahí, papá Eh, 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 eh Mira nomás Pa' allá Pa' acá Todo mundo arriba Con el taca, 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 taca Ya llegamos Ya nos acompaña Un saludo para el famoso Grillo Los semitas que le cantan a la borra Le sigo sonido pirata Ojos de miel Para mis chicles Uno de los choferes de los tanques de guerra Master Boy Andale Bocho Ya nos acompaña Estrellita Romero Toda la banda loca Acá me chicle Para el extraordinario del sabor Quinto Estrellita Luche Y el solgato El barrio de la Luz Puebla Te baila el bocho Puro cabeceo Puro cabeceo Eh, 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 eh Ya llegamos Ahí está mis chicles República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para cura ya en la cana El gato 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 ya en la cana